¡Adiós! Tienes que comprender ¿Cómo puse tus miedos? ¿Dónde están cada vez? Y que no podré Quítártelo Ya que hacerlo en esta vida No quiero soñar Mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Yo quiero que le entrate suavemente Me comporto este acuerdo Con lo que te dicta cada momento Esa es consciencia No es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar Mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que le entrate suavemente 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 Quiero que le entrate suavemente